Gracias, presidenta. En primer lugar, una bienvenida a todos los veíns, alcaldes, regidores, asociaciones afectadas por esta situación. Tenemos por consideración, saben, votar siempre a favor de todas las tomas en consideración que se presenten en esta Cámara. Estemos o no estemos a favor del fondo de lo que proponen. Pensamos que eso da sentido también a la capacidad legislativa de este Senado, porque si se comparta o no se comparta el fondo o las propuestas que se aportan, pensamos que siempre podemos mejorar cualquier propuesta de ley que se presenta aquí. Por lo tanto, bienvenida sea esta y aunque nos parezca mejorable, que ahora explicaremos, pensamos que es un paso adelante. ¿Por qué no la impulsamos nosotros si nos parece que es mejorable? Saben perfectamente que hemos sido los que más hemos insistido en buscar una solución a estas problemáticas. Mociones, enmiendas a los presupuestos, enmiendas a la ley de cambio climático, peticiones de comparecencia, preguntas orales en pleno. Hemos estado desde el minuto cero del que estamos en esta Cámara exigiendo una respuesta a esta situación. Nosotros lo tenemos más complicado para llevar a pleno una toma en consideración de una ley. Por eso no entendemos cómo ustedes retiraron en octubre de 2021 esta misma propuesta que estaba ya en el orden del día y la retiraron con nocturnidad. Y eso ha supuesto una pérdida de tiempo que, seguramente, déjeme hablar, señora, seguramente si no la hubieran retirado del orden del día, hoy estaría ya en vigor. La propuesta no entra, por ejemplo, en el motivo de la regresión. La regresión seguramente ha sido la que ha justificado en su día estos deslindes abusivos. Esta regresión no solamente por causa del cambio climático, que también. Es por la transformación irracional del territorio, por regenerar artificialmente unas playas en detrimento de otras, por construir de manera irracional grandes puertos que afectan a su entorno. Y eso pasará, por ejemplo, también, como pretenden, con la ampliación del port de Valencia, que se va a cargar la albufera. Esperemos que no, esperemos poder pararlo en los tribunales. La regresión también es causa de esas grandes presas que no dejan que los ríos aporten sedimentos al litoral y, ante esa situación, no se han buscado alternativas. De una transformación radical del territorio por la mano humana. Urbanizaciones, desecaciones, espigones donde no hacían falta y negándolos al mismo tiempo donde sí hacían falta. Y ustedes, quiero recordar, también han gobernado y también han sido responsables de esta situación. Y, por último, entiendo que la propuesta de ser mucho más ambiciosa puede ser subjetivo atribuir valores culturales, históricos o etnológicos de valor esencial. ¿A partir de qué es algo cultural, histórico o etnológico? No dejemos espacio, por tanto, a la subjetividad o a la discriminación ante las decisiones injustas como las que se pretende abordar con esta propuesta. Tu propuesta dice que los valores se acreditarán por el ayuntamiento en el que se ubiquen, que los solicitarán al ministerio con un dictamen favorable de la comunidad autónoma en la que radiquen. La pregunta es, ¿y si el ministerio no lo acepta? ¿Y si la comunidad autónoma no acompaña ese dictamen? Está claro que esto lo hemos de elijar durante la tramitación parlamentaria. Y si, por ejemplo, no es un poblado como tal y son edificios individuales de gran valor, o varios edificios sin la categoría de poblados, o si cumplen dos requisitos de los tres que ustedes proponen en esta propuesta, con su propuesta, por ejemplo, el caso de Moncofa, la urbanización de la torre, podría quedar fuera cuando es la zona más castigada del municipio. Hay lagunas en sus propuestas y lo dejan todo al futuro desarrollo reglamentario y eso genera bastante inseguridad. Y les hago memoria, un caso concreto que ha salido aquí ya, el caso de Torre de la Sal en Cabanes. El Pleno del Ayuntamiento de Cabanes aprobamos por unanimidad la declaración de bien de relevancia local para el poblado en el año 2010. Y ustedes, gobernando la Generalitat, son quienes impidieron esa declaración, la paralizaron. En casos como estos, objetivamente inapelables, no existiría la solución que ustedes proponen si la comunidad autónoma, como pasaba cuando ustedes estuvieron gobernando la Generalitat, se pone de espaldas a las peticiones de los ayuntamientos. Hemos de dotarnos, aparte de esta medida, de otras para aquellos poblados o construcciones incluidas de manera irregular, arbitraria e injusta en el dominio marítimo-terrestre para que puedan salvarse. Porque al final, lo sabemos muy bien, pagan siempre justos por pecadores. Se utilizan estas decisiones arbitrarias para lavarse la cara y para crear barbaridades que sí que destrozan el territorio y el litoral. El caso concreto he explicado antes. Por ejemplo, mientras vemos que ahora al PSOE le molesta un centenar de casitas de pescadores de hace más de un siglo, aprobaron justamente la misma zona, justamente a pesar de estar en la oposición y también con su voto, una urbanización de 20 millones de metros cuadrados que, oh curioso, derribando el poblado, pasará de estar a segunda línea de playa a estar a primera línea de mar. Existe y conocemos arbitrariedad total en las delimitaciones de dominio público sobre la zona marítimo-terrestre. La propia línea de la mapa de estas puede verse como son totalmente arbitrarias. Ustedes se olvidan en la propuesta, por ejemplo, de qué tratamiento dar a los núcleos que, en caso de obtener esta catalogación que proponen, ya están inmersos en procesos de recuperación posesoria. Eufemismo para hablar de usurpación legal, pero ilegítima, de las viviendas. Se deberían paralizar y anular de manera inmediata estos expedientes en el momento de ya. La plataforma mediterránea, por ejemplo, lo deja claro. Urge no poner pedazos, como entienden que podría ser esta propuesta, sino modificar íntegramente la normativa de costas, en relación no solo a nuestro litoral, sino también al patrimonio, al medioambiente y al alcance social. Aparte de esta propuesta, venimos insistiendo en la necesidad de acordar ya nuevos deslindes del dominio marítimo terrestre y dejar en paz los casos de cabanes, nubles, almenara, chilches, almasora o donde existan. Si los deslindes se hicieron de manera arbitraria, la ley de costas permite siempre hacer nuevos. Estos poblados legales anteriores a los deslindes están dentro del deslinde porque se hizo en su día de manera torticera y a tradición. Y como puede verse en sus trazados, variando la lógica para afectar a las viviendas y por eso pensamos que hay que empezar de nuevo. Estos deslindes se tramitaron incorrectamente y encima creando indefensión total a los vecinos. Y ustedes han gobernado muchos años y no han modificado esta situación. No existe a fecha de hoy impedimento alguno para practicar estos nuevos deslindes que se pudieron hacer en su día bien o mal burocráticamente, pero saben perfectamente que se hicieron de manera arbitraria e injusta. No sabemos si la toma en consideración hoy va a prosperar. Sabemos que el Partido Socialista ha movido tierra, mar y aire para que no salga esta toma en consideración. Y pensamos que es un error, porque si no les gusta esta propuesta, perfectamente tuvieron tiempo para presentar una propuesta alternativa. Y también existe toda la tramitación parlamentaria para que si no gusta el fondo, las propuestas, se puedan modificar en el Congreso y en el Senado. El no por el no, que seguramente responderán después, entendemos que es un error. Hay personas centenares que pueden perderlo todo por una situación injusta. Y si sale, que no lo creo, pasará lo que pasa cuando sale aquí una toma en consideración de una ley que no le gusta el Partido Socialista, que la eternizan en el Congreso y está allí viviendo el sueño de los justos. ¿Y cuándo entraría en vigor en caso de que se superase todas estas trapas? ¿Qué pasa mientras existe ese vacío? La ley de costas reconoce que nada impide hacer un nuevo deslinde, como hemos explicado antes. Por eso pedimos que se hagan nuevos deslindes. Por eso no entendemos tampoco, estando en una situación tan urgente y tan dramática para miles de personas, por qué ustedes aplazaron una toma en consideración que estaba fechada para octubre. Da igual, ya lo explicarán después. Nosotros, como no puede ser de otra manera, votaremos a favor de esta toma en consideración. Y durante su tramitación parlamentaria, si se produjese, ojalá sí, intentaremos mejorar esta propuesta con estas lagunas. Y pensamos que buena parte de los problemas que tenemos hoy en la costa valenciana es precisamente por esa Administración, por esa Dirección General de Costas, que funciona todavía como una Administración franquista, soberbia, errática, absurda, insensible, autoritaria y casposa, que nos tiene que decir a los territorios cómo tenemos que ordenar nuestra playa. Por eso volvemos a exigir la transferencia de la competencia de costas. Nosotros, pase lo que pase hoy, reiterar que siempre estaremos buscando propuestas y soluciones para los casos afectados. Vos dan ims y sabeu que estén sempre en vos altres. Gracias.